Saludos a todos señores y señores, te habla SlayerFat Dándote lo que necesitas al tercer juego de Harpy vs Fenix para todos ustedes El entretenimiento masivo está aquí Si no has visto los juegos anteriores hermano, chequéalos de inmediato Harpy 2 a 0 a su favor Llevándose una ventaja significativa en este mejor de 5 Si gana este encuentro, sería GG para él y pasaría la siguiente ronda Y estaría muy cerca de ganar esta primera temporada de la Copa América 2013 Fenix estará pensando, no es tan fácil como planeaba No es porque sienta que Fenix es mejor que Harpy No estoy diciendo eso No estoy favoreciéndolo Lo que quiero decir es que Fenix es un jugador más conocido a nivel internacional Eso es lo único que estoy diciendo Sin embargo no le resta importancia lo absoluto a Harpy Estoy 100% neutral y espero que gane cualquiera de los dos en esta serie Mejor de los éxitos para ambos También es importante ver como Fenix va a tener que cambiar su estrategia de negar al acceso Del mismo A la base De el terreno azul Y por alguna razón se me está halagueando Jesus Christ Anyway Hablando de los jugadores en cuestión Vamos a hablar de Fenix nuevamente para todos ustedes Como ya saben de Perú En este momento tienen un porcentaje de ganados de 68% Para él 70% de victorias jugando contra Terran 57% de victorias jugando contra Zork En la Copa América Siendo escauteado Pero esta vez Con un Junkie Mill que puede saltar entre las paredes Se da cuenta de esto Dice ok Ya más o menos sé cómo está el asunto Viene también el micro Este Junkie Mill puede eliminar a los dos marines si sí lo desea Con la fuerza de micro Pero no quiso hacerlo Harpy Hablando ya de sus numeritos Podemos apreciar que el jugador Chireno Tiene 76% De partidas ganadas en este En esta Copa 78% jugando contra Terran 68% jugando contra Zork Y 100% jugando contra Protos Muy saludable está Esa cantidad de porcentajes Ambos haciendo un build prácticamente idéntico Transicionando hacia cuarteles en este momento Harpy Dos adicionales Haciendo fuerte énfasis en Bio en este momento Investigando Steam Pack Fenix en cambio está haciendo un 1-1-1-1 Un 1-1-1 como lo conocen Pero Viene la construcción de un rector entonces No decidió irse por el camino del Tecno Lab Tiene a su disposición Una estrategia más clara y concisa de lo que va a ser en comparación al primer juego No va a haber Banshees Eso sí está claro Un Reaper no invitado Pudo ver la cuestión Sin inconvenientes Entrando a la base Y se da cuenta de esto Es súper importante No tuvo que invertir en un scan Para darse cuenta de los dos cuarteles que están siendo construidos Doble reactor por cierto Y otra cosa súper importante ver Que vio El centro de ingeniería completada Eso es un dato muy importante para él De inmediato construye uno para él mismo Para sí mismo Para mantenerse en el juego de las tecnologías Y transicionando él hacia Bio Así que por primera vez en esta serie vamos a ver Un juego de Bio vs Bio Llévatelo para tu casa Un solo trabajador puede eliminar Por este lado más Marina siendo dropeado Si puede eliminar este Tecno Lab sería Muy importante para él Un solo trabajador puede eliminar esa mina Oh el Tecno Lab El Tecno Lab Oh súper importante Vienen los trabajadores para defender su territorio Pudo salvar el Tecno Lab Si hubiese caído esto hermano Hubiese sido muy peligroso para él Vienen las minas también defensivas Eliminó una Pero no es suficiente Viene la guerra de micros Se retira la Evamet Antes de que se activen las minas Pudo salvar a las unidades restantes Por acá una mina escondida Una mina Que ya no existe Saldo final de la cuestión Tres trabajadores puede eliminar Y un par de unidades extras Doble centro de ingeniería Más uno Más uno Full Bio Por ahora Phoenix Doble Construcción de Evamets Tal vez algo similar Quiera hacer en este momento Harpy No veo acá Lo que creo que va a ser Que tendrá que hacer Un puerto estelar Por supuesto Tiene que tener Producción De Evamets Si se va a ir bio Pero me gusta Esto de dejar Minas ahí Estratégicas Tiene que tener mucho cuidado Cuando quiera salir Mucho cuidado Movilizándose En la parte norte Con Un puñado grande De marines Pequeño pelotón Como usualmente les digo Lo bueno Es que dejó Un depósito de suministros De hecho También un trabajador adicional Para tener Visión de toda su base Por si acaso Cuando venga este drop Tener Segundos valiosos Para defender Su territorio Similar a como lo está haciendo Phoenix Pero Phoenix está yéndose Al siguiente nivel Que es Poner aparte de los depósitos Torretas adicionales No consigue bases Por ninguno De los dos sitios Donde intentó dropear Está esperando El momento Oportuno Ya este impact Fue completado Desde hace Algún tiempo Calma 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 por Dios Cuidadoso Está en este momento Phoenix Quiere avanzar Con toda la lentitud Posible Para no regalar Unidades innecesariamente Escauteando el ejército Dice No estoy seguro Que pueda atacar Esto hace Steampack A la retirada Por ahora Sobre todo Con el apoyo De tanques De asedio adicional El drop Viendo que está Fuera de posición El ejército principal Se lanza con todo En este momento Phoenix Llega el apoyo De algunos marines Los trabajadores También están luchando Con su patria Insuficiente Fue la primera Oleada defensiva Está llegando La segunda oleada Con el apoyo De una Cayó Cayó El rector Por fin Llegó Más unidades Más marines Cinco de vida Se pudo salvar La Eva Se pudo Salvar El pelotón Restante De fondo Una de mis Trulolos Como siempre En los videos De Slayer Sería raro No escucharlos Pero Hey No importa Esto es una Ocasión especial Estos son videos Especiales Porque estamos Ahorita En la copa América Lo que nadie Creía que iba a pasar Está pasando Slayer Fat Aquí narrando Para ustedes Este dichoso Torneo Veo Aquí Un marín Que estaba luchando Contra un marín Supongo Por acá Otro marín Está luchando Pero esta vez Contra un demonio No hay chance Dos kills Para ese demonio Pero ya Poco a poco Está empezando A Movilizándose Movilizándose En este momento Phoenix He notado En los juegos Que Harpy Mantiene un control Del mapa Llega un momento Donde Phoenix Empieza a crecer Y es él El que empieza A retomar Ese control Y posiblemente Quiera Atacar Él Como pasó En el segundo juego Y retomar El control del juego De esa forma Por supuesto Lo que si he visto El 100% Son los drops Phoenix Ha estado Super activo En los tres juegos Con los drops Como se puede Aparecer Sigue la lucha En dos lados Esta vez Complicándosele A Harpy Está bloqueado 118 de población Bloqueado 129 de población Phoenix Lente pero seguramente Está aniquilando Algunas de las unidades Y necesariamente Está perdiendo unidades En este momento Harpy La reconstrucción De más marines Es una realidad Por fin Están llegando Los refuerzos Para eliminar A los marines Que están ahí Pero Pero O O Complicándosele Asalto dual Entraron los marines En la natural Entraron los marines Están llegando Los refuerzos Este impacto Los números Están empezando a caer Una ráfaga Del tanque de asedio Aniquiló La mitad De los marines Que estaban ahí El resto Se montaron En los heavens Pero La lucha continúa Esta pelea Está lejos De acabar En lo que sería La natural De Harpy Dejó que El ejército Asediara Muy cerca De la natural Esto es Muy difícil Defender Defenderlo Estratégicamente Perdió Un tanque de asedio También en el proceso Muchos marines Con el apoyo De los tanques Los trabajadores No están minando Los trabajadores No están minando Están minando Pero muy difícil Muy difícil Y mientras pasa eso Mientras está pasando Esto Por este lado También Más marines Están empezando a caber Los trabajadores Sin escapatoria Pudo eliminar esto Pero por este lado No hay mucho Están llegando los refuerzos Los refuerzos Están llegando Los trabajadores Prácticamente todos Han sido aniquilados Todos los trabajadores Han sido aniquilados Inclusive no pudo eliminar A los marines Que estaban ahí Esto se ve complicado Súper complicado Se va la retirada Con el ejército Que estaba En la parte sur Pero en la parte norte Sigue el asedio Aunque por fin Llegaron los números Necesarios Para parar Ese salto tan difícil 37 trabajadores Fue El resultado De tan difícil pelea Complicándose el Harpy Complicándose el Harpy Nuevamente Round 2 De la misma lucha Está llegando Con todo El Steampack Es insuficiente Llegan trabajadores También para complementarlo Pero Los tanques de asedio Están postrados Ya están postrados Viene la evacuación De la base No hay forma De huir Con estos trabajadores Pobrecitos Pobrecitos Llamen a Ginebra Llamen a la convención De Ginebra Pobres trabajadores Viene un dropeo De marines Para ver si puede romper Esta línea Tan peligrosa De tanques No pudo hermano Tiene que decir GG La primera victoria Para Phoenix De este mejor de 5 Yo les dije Que tenían que estar Muy pendientes De Phoenix En este encuentro Mejor de 5 No se retinen Vamos a ver El cuarto juego En el grande Slayer Fat Me retiro Hasta la próxima Saludos a todos Señores y señores Slayer Fat Te trae el tercer juego De Harpy Versus Phoenix Si no has visto Los anteriores Chequealos Interesante Esta serie Mejor de 5 Entre Phoenix Y Harpy 2 a 0 A favor de El Terranazul Oh my god Que retarde Esto está por 2 Jesus Christ